Mira, el alimento de Bayer presenta, consultorio animal. La desparasitación de los perros es uno de los puntos más importantes y más sencillos de hacer en el cuidado tanto del perro como del gato. ¿Qué debemos lograr? Primero tener un perro bien desparasitado durante toda la vida del animal. ¿Para qué? Evitando básicamente la contaminación del animal, que los parásitos pueden producir efectos adversos como son diarreas, a veces diarreas con sangre, a veces pueden llegar hasta la muerte si hay un descuido total del dueño o de la mascota. Pero también es importante la desparasitación porque hay ciertos parásitos que podrían ser transmitidos del animal a los miembros de la familia, sobre todo los niños. Por ejemplo, si tenemos un perro que hace sus deposiciones, tiene las heces en el jardín y un niño tiene un juguete, se contaminó con las heces y el niño no se lava la mano y después juega, pues básicamente entonces va a ingerir esos parásitos. Y esos parásitos también pueden causar ciertos daños en la familia, como pueden ser dar diarreas, como pueden ser, por ejemplo, problemas oculares. Hay ciertos daños que se pueden dar, pero se pueden evitar muy fácilmente con una buena desparasitación. ¿Cómo se debe realizar una desparasitación? Empezamos desde el cachorro. El cachorro se debe desparasitar a los 15 días de edad. Entonces, básicamente, podemos llevar el cachorro para una revisión general a los 15 o 21 días. El veterinario le va a desparasitar o le va a recomendar un desparasitante. Esta desparasitación se debe repetir cada 15 o cada 21 días, posteriormente, hasta los 3 meses de edad. Con esto vamos a tener un cachorro totalmente limpio de parásitos y, por supuesto, el ambiente también va a estar limpio. De los 3 a los 6 meses vamos a hacer una desparasitación mensual, una vez al mes, sin falla, para que el animal esté totalmente limpio de parásitos. Y posteriormente a los 6 meses, durante el resto de la vida del animal, debe hacerse desparasitaciones cada 3 meses, o sea, 4 veces al año. Para eso tenemos desparasitantes de amplio espectro, que se llaman. Los desparasitantes de amplio espectro lo que nos van a hacer es mantenernos al perro y al gato también, libre de cualquier tipo de parásito. O sea, los desparasitantes de amplio espectro realmente abarcan o cubren o eliminan los parásitos más importantes del perro durante toda la vida. Entonces, se puede hacer este tipo de desparasitación estratégica que se llama. O también la otra posibilidad es tomar una muestra de heces, llevarlas al laboratorio y ver si el animal tiene o no tiene parásitos. Es un poquito más costoso, pero también nos podemos asegurar con esto saber qué tipo específico de parásito tiene el animal. Normalmente la gente piensa en parásitos solamente en ese tipo de gusanito, digamos tipo espaguetis, pero hay otros tipos de parásitos. Por ejemplo, está la yardia, en donde es microscópica, normalmente se contamina el animal o el ser humano por las fuentes de aguas que están también contaminadas. Tenemos también, por ejemplo, el dipilidium, que es un parásito plano, como unos granitos de rojo se ven en las heces, que es transmitida por la pulga. O tenemos después los parásitos más comunes, como toxócara o ansilostoma, que les mencionaba que también pueden producir este tipo de diarreas con sangre. Entonces, todos estos parásitos los podemos prevenir con un buen programa de desparasitación. Por 500, 600 colones para un perro de 10, 15 kilos, tenemos una muy buena desparasitación cada tres meses. Entonces, sabemos que el perro está totalmente limpio de parásitos y pues es muy, muy económico. O sea, no vale la pena dejarlo estar porque los desparasitantes, aunque lo ideal es la recomendación del médico veterinario, se pueden conseguir también en las farmacias veterinarias. Esta sección fue presentada por Mira, el alimento de Bayer. Y si es Bayer, es bueno.